Primero entré con las muñequitas Elizabeth y yo todavía no pertenecía como a las muñequitas de la tele. Yo venía con toda la manada, no sé si se acuerdan que había como 30 muñequitas extras. Bueno, yo estaba entre esas muñequitas. Hola amiguitos, yo soy Muñequita Marina y estoy bien contenta de estar aquí en la casita de las muñequitas. Y recuerden que siempre queremos verlos felices y contentos. ¡Un besito! ¡Un besito! Y fue en 1991 que yo venía, veníamos de invitadas, veníamos a bailar canciones con ellas y todo, durante todo ese año. Si mal no recuerdo, a finales de ese año a mí me mandan a hablar para ver si podía ir a Ciudad Victoria, a abrir el canal de allá de, creo que es Canal 7 de Ciudad Victoria. Acepté, nos fuimos otras dos muchachas y yo. Iba el tío Ramiro y no me acuerdo con quién más iba. Literal, estaban abriendo totalmente el canal de multinacionales en Ciudad Victoria. Había noticiero nada más, había creo que un programa de aficionados y la casita de las muñequitas, que inmediatamente gustó bastante allá en Ciudad Victoria. Estuve un tiempo en Ciudad Victoria y luego, unos meses nada más, y luego en 1992, me invitan a ser parte de las muñequitas de Elizabeth, pero aquí en Monterrey, ya como a la tele. Duré dos años como muñequitas de la tele, del 92 al 94, pero yo siempre tuve la inquietud de querer hacer un show yo sola, porque a final de cuentas yo siempre iba con Elizabeth de Anacelia y pues yo era la tercera muñequita y ya no había dónde más yo podía subir en ese aspecto, me gustaba mucho mi trabajo, pero pues qué más podía hacer en las muñequitas si ya estaba con las muñequitas de la tele. Así es que lo que seguía para mí era hacer un show propio. Empezamos a crear personajes y sale el concepto de Tiempo Mágico. El primer año de Tiempo Mágico fue en 1994, pertenecíamos a la casita de las muñequitas como quiera, pero yo era la encargada. Créeme, no tenía ni una piñata, porque el lobo lobito, los personajes nuevos, o sea, como que la gente estaba muy apegada al ping-pong, al pato patito, a los que eran muy dulces, ¿verdad?, para los niños. El lobo llega y el lobo con colmillos de color negro, todo peludo, o sea, a los niños les daba mucho miedo. Me tardé todo un año para poder que los niños y las mamás me agarraban confianza para que me siguieran contratando, ¿verdad? Pero ya después de ese año, ya, Tiempo Mágico, pues fue lo que fue. A favor, eleven asclas, bajen las velas y listos para navegar en un mar de diversión. ¡Un aplauso para el público de Cielo! ¡Un aplauso! Y para el público que se quedó afuera, Marina. Sí, ¿verdad? Todos se quedaron afuera. Sí, como tres camiones. Yo siempre busqué la oportunidad de tener el programa. Yo viví con Tiempo Mágico, algunos años, dentro de la casita de las muñequitas, pero yo quería mi programa. Hice no sé cuántos pilotos con Gustavo Morantes, él me apoyó mucho en ese aspecto. Estaban muy posicionadas las muñequitas, también estaba Beli. Pues como que no ocupaban más infantiles. Pero yo estaba, mira, duro y dale, duro y dale. Hasta que se me da la oportunidad, porque las muñequitas se presentan en la FEM Music Hall, pero haz de cuenta que ahí nos empezamos a presentar grupo por grupo. Yo fui la última. Esa vez estaba Mauricio a la torre en el evento. Y cuando sale Tiempo Mágico, haz de cuenta que fue unos aplausos, unos gritos. O sea, fue, cállate, o sea, yo me sentía feliz. Gracias a esos gritos, esos aplausos y toda esa demostración que hubo para el show, Mauricio dice, voltea a verme. Y ahí es donde dice, oye, tú tienes que tener un programa. Y me dio los sábados a las 10 de la mañana. Así es que no, doy gracias a Dios por esa fe que Mauricio estuviera presente. Ahorita estaba haciendo cuentas. Realmente tengo 27 años de estar caminando por estos pasillos. O sea, mi primer estudio de televisión, todo lo que está aquí no existía. El primer estudio donde yo hice la casita de las muñequitas era donde estaba Rómulo. No sé qué número sea ahorita donde está, acábatelo. Ese fue el primer estudio donde estábamos. Y es más, no había micrófonos de pectoral, no había chicha, no existía nada de eso. Era un boom. Cuando nos dieron el programa de televisión, al año de Tener Tiempo Mágico, fuimos los primeros que nos dieron la estrella que está en el patio de Multimedios. Pues callete, me sentí genial. O sea, un año apenas de programa, con mucho éxito, gracias a Dios, decían darnos la estrella a nosotros. Y pues la estrella sigue ahí hasta que la vayan a quitar, ¿verdad? Pero ya, ya le tomé fotos y toda la cosa. Así es que muy padre. Multimedios Televisión se enorgullece en otorgar dos reconocimientos. El primero es el que quiero que se lleven a su casa y que lo tengan por siempre ahí. Yo quiero agradecer a Marina por confiar en nosotros. Quiero entregar este reconocimiento a nombre de Jesús Dionisio González Albuerne, director de esta división, la división de Multimedios Televisión. Dejamos plasmado el orgullo de tener a la familia de Tiempo Mágico con nosotros, a Marina, a Lobo, a Vivi, a Gustavito, al Conejo. Multimedios. Dicen como que la televisión va a dejar de existir, yo digo que no. Y yo creo que Multimedios va a ser uno de los que va a sobresalir y va a subsistir, porque la verdad, pues ya vamos a nivel nacional, al rato va a ser a nivel mundial. Nada más agradecer infinitamente, ya se lo he dicho personalmente, pero a Mauricio de la Torre, a Gustavo Morantes, a José de la Rosa. Ellos tres para mí han marcado mucho mi carrera, me dieron la oportunidad de ser Tiempo Mágico, Marina de Tiempo Mágico. Y se los voy a agradecer infinitamente toda mi vida. Les mando un beso y obviamente a mi empresa Multimedios Televisión.